No sé, no sé, de verdad es que no sé, no sé, no sé qué me parece más increíble, si la mierda de primera parte de Real Oviedo, o el penalti que no se ha pitado, que madre, 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 madre mía, el calvario con el arbitraje, con el bar, con la madre que me parió desde el partido contra el Cádiz. El partido contra el Cádiz pasó lo que pasó, le hicieron, le metieron un puñetazo con el árbol, que le rompieron la nariz, después se reveló y demás, vale, perfecto, no digo nada respecto a eso, pero a ver, árbitro, colega, le rompieron la nariz, después contra Racing, lo del penalti, lo de agresión a Bolaño en el corte, bla, 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 lo del Málaga, lo del Almería, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora esto, eh? ¿y ahora un penalti? Claro, no, o sea, si queremos jugar a balonmanos, si queremos jugar a baloncesto, este no es el deporte, querido Mojica, este no es el deporte, colega, y no es culpa tuya, no es culpa tuya, es culpa de la mierda del árbitro que pitó, que no me acuerdo si es día de esmera, creo que sí que era día de esmera, pero en fin, da igual el nombre que todos nos dan, todos nos fastidian, todos nos apuñalan, todos nos roban por todos, absolutamente todos lados, y es que mirad, o sea, ahí tenéis el vídeo, yo no digo absolutamente nada más, y es que lo ves desde otra toma, lo ves desde cualquier toma, y es que parece maravillosamente increíble que no haya pitado absolutamente nada, pero es que parece increíble, es que es increíble, la verdad que parece un milagro, parece absolutamente increíble que el Real Oviedo no se fuese al descanso perdiendo, porque ya en el minuto 3 la estuvo Stuvani con un paso atrás, que remató Stuvani, si es cierto que estaba un pelín adelantado, pero bien posicionado, me refería a adelantado, respecto a ir para allá a amagar a los defensas, que se fuesen a hacer la portería y a retroceder y pegarle un buen tiro, que impactó en el larguero, Lunin la despejó con la mirada, porque era prácticamente imposible, ahí iba a las cuadras el tiro de Stuvani, y la verdad que es un milagro, que viendo la primera parte, viendo que los dominaron durante toda la primera parte, no fue tan exagerado como contra el Huesca, para mí no fue tan exagerado como contra el Huesca, pero el Girona en la primera parte hizo bastante, y para mí mereció ir ganando la primera parte, por lo menos 1-0 con ese tiro de Stuvani. Las cosas como son, ya hay que ser justos, la primera parte no jugamos absolutamente a nada, parece que últimamente tiramos las primeras partes, por lo que se ve, si es cierto que después Rosala, pues con los cambios hizo un pedido en la revolución, encontró un poco la tecla y en la segunda parte igualamos más el partido. Además fijaros, hubo unos cambios en la alineación que me gustaron bastante, con el tema de Bolaño al defensa central y Mosa a la banda, al lateral, porque arriba nos estaba costando bastante, pero bastante, pero bastante diría yo, y yo creo que arriba sabía que dejarlo en el banco, probar a Bolaño, y parece ser, no sé si estáis de acuerdo vosotros, pero Bolaño le ha dado 10, 100, 1000, 10.000 vueltas arriba en defensa central. Y Mosa por su parte tampoco es que destacase en exceso, tampoco es que hiciese un partidazo, pero estuvo correcto, sin más, correcto, bien, entonces, ¿mejoramos en defensa? Sí, ¿la solución es quitar a Rivas? No lo sé, yo de momento diría que sí, la pareja de centrales es Bolaño y Carlos, que lo hicieron, bueno, estaba bien, estaba bien, menos en el gol de Estruani, que dejaron, no sé de quién fue culpa, si de Bolaño, si de Ortuño, si de Carlos, si de la madre que me parió, que por cierto, Ortuño, nefasto este partido, y los anteriores, o sea, no está teniendo su nivel para nada. Y ahora contra Albacete, que nos vamos a apretar a Albacete, que es un rival directo, que nos saca 3 puntos, pues, más que nada, Ortuño descansa, ¿eh? Descansa, colega, que va a jugar Roderíos, va a jugar también Ibra, entonces, veremos qué hace tanto Roderíos como Ibra para afrontar este partido contra Albacete, partido fundamental, lo he dicho, nos sacan 3 puntos, si ganamos este partido contra Albacete, significará varias cosas, una, empezamos a puntos con un rival directo, por lo que se veía hasta ahora, 2, le ganamos el gol a Beraje, si les ganamos, ¿vale? 3, le metemos en un lío espectacular, y 4 y más importante, salimos nosotros del descenso. Pero bueno, en definitiva, ahora volviendo al partido de algún otro nombre propio en particular, Berjón no estuvo muy fino, sí que es cierto que le necesitamos, pero la versión buena de Berjón, porque este partido no estuvo nada fino, sí es cierto que vuelve de lesión, que quedan en minutos poco a poco, que ruede poco a poco, y que se convierte de nuevo en uno de los más importantes, que al fin y al cabo Berjón, por calidad, tiene y debe serlo en este equipo. Y ahora respecto al gol, que nos puso muy vivos en el partido, y lo hicimos muy bien la segunda parte de la partida ahí, de hecho el Girona se arrinconó un poco atrás, a partir del gol, si este toque antes del gol, pues estamos más o menos igualados y demás, pero un rechace que quedó ahí en el área, fuera de la área, mejor dicho, votando, que si para mí, que si para ti, llega Tejera de segunda línea, y la empala con la izquierda para ajustarla, perfecta, pero perfecta, bien Tejera, bien. Así como te he apuñalado muchísimo durante estos vídeos atrás, que no sé si ha visto mucha gente o no, y si lo habrá escuchado, pero bastante caña la metida a Tejera por el hecho de auto expulsarse, porque te dita, en fin, vamos a dejar ese tema, porque, porque, en fin, pues aquí te digo Tejera que, perfecto, maravilloso, espectacular, un 10, un 10 a ese tiro desde fuera área, porque para probar el portero, con el gas hay que tirar, ¿vale? Y si es adentro de los tres palos, muchísimo mejor. Este gol nos metió de lleno en el partido, pero de lleno, de lleno, y tuvimos unas ocasiones más de peligros, hizo los cambios rozados, los que le faltaban, hicimos un muy buen partido al final de la segunda parte, y lo dicho, el 1-1, al final del marcador, yo creo que puede ser justo, viendo la primera parte, viendo la segunda, yo creo que puede ser justo, viendo el penalti que nos tangaron, yo digo que no, yo digo que no, pero bueno, viendo el penalti que nos tangaron, y protestamos en silencio, aquí a Velasco Carvalho, diciéndole, oye Velasco, que el arbitraje está un poquito mal, pero no mucho, no te impacientes, y a Rubiales, oye, óyeme, que el arbitraje está siendo un poco dudoso, que no entiendo cosas, no entiendo cosas, no joder, se sale a la rueda de prensa, y se dice, hay gente que no quiere que nos salvemos, y ya está, ya está, ¿sabéis qué pasa? En Almería, Guti, en Almería, toquete los huevos, en Almería, que le pitaron el penalti ese, os acordáis, ¿no? El partido que jugamos contra la Almería, le pitaron ese penalti, todavía tiene los huevos Guti, de decir, dos semanas después, hay alguien que no quiere que suba en Almería, Guti, o José María Gutiérrez, me da absolutamente igual, vas a ser Guti y siempre serás Guti con esas gutiñadas que tienes, es increíble, es increíble, es increíble que algunos se permitan el lujo de decir esas cosas, siendo beneficiados casi todos los partidos, en fin, y después a nosotros, que nos llevan jodiendo así, hablando claro, desde Cali, silencio, protestamos, pero en bajito, no nos damos un comunicado por redes sociales, no decimos eso de la prensa rozada, que diga, oye, rozada, di esto, que estamos afectados desde el club, y quiero que lo digas y lo hagas público, ¿no? No sé, no sé, no sé, otra cosa, respeto a los jugadores, ¿vale? En el penalti, vamos a ver, falta sangre, falta sangre de la madre que me parió, si a mí no me pitan ese penalti, los 11 tíos a por el árbitro, y no me refiero a agresividad, no, 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 11 amarillas, aunque saque 11 amarillas, pero le haces dudar como mínimo al árbitro, ¿vale? Le haces dudar, 11 lobos alrededor del árbitro, como decía Anquela, 11 lobos en la esquina para ganar el partido, y que cuando ganamos 1-0, pues eso, 11 lobos detrás, alrededor del árbitro, quejándose, protestando, y diciendo que vaya a mirar el puñetero, el puñetero barra puñetera de la televisión, así funciona, y cuanto menos le haces dudar, ¿sabéis? Y cuanto menos le haces dudar, al igual que en el TAR quiere, que hay una promoción espectacular ahora, ¿vale? Cuatro entradas, ¿vale? Para Albacete y para Alcorcón, en casa, partidos fundamentales, ¿vale? Fundamentales para salvarnos, cuatro entradas, cinco euros, pues el público que quiero yo no entar tiene, ¿sabéis qué público es? En el que cada acción en contra, se lleve una pitada al árbitro, en el que cada acción en contra, se lleve un agucheo, en el que cada acción en contra, el árbitro se sienta presionado, y en el que cada acción en contra, el árbitro dude, dude todo, absolutamente todo, dude hasta de si es árbitro o no, y ya está, y ya está, y viendo que nos fastidian cada partido, hay que echar un par de huevos, tanto los jugadores del campo, como los del banquillo, como rozada que le sobran, como aquí la actuación, que también es cierto que ir a por el árbitro, a ir a por el árbitro, es bastante lamentable, pero, en rueda de prensa, colega, lo sueltas, lo dices, y lo haces público, ¿vale? Lo haces público, lo dicho, el árbitro, el árbitro no, el público que quiero, y los jugadores que quiero, es aquel que haga dudar al árbitro, de si es un profesional del arbitraje o no, y ya está, y si te llevas 11 tarjetas amarillas, te las llevaste, pero por lo menos igual te pita un penalti que era, y lo he dicho, volviendo otra vez al partido, que me caliento y no acabo, volviendo otra vez al partido, yo creo sinceramente que el empate puede ser justo, viendo que nos robaron, no es justo, entonces, hay un poco la balanza, ya me decís vosotros aquí en comentarios, en la descripción tenéis, por cierto, todas las noticias, hablando de las entradas y demás, mucha gente se ha enterado por nosotros, por Radio Raw, porque el club, en fin, tienes que entrar al comunicado, y demás, nosotros lo ponemos directamente ahí, con emojis, y con la madre que me apareció, guapísimo, para que lo tengáis, ya sabéis en la descripción, comentaros absolutamente lo que queráis, y al final del vídeo, como siempre, ya sabéis lo que toca decir, ¿no? Suscríbete aquí para la campana, para que estén jugando sobre el detalle directos, y este viernes ojalá haya otro directo, estamos perdiendo la costumbre, y eso es malo, tiene que haber directo los viernes, y ya sabéis, ya agite un pedazo de like, si te ha molado este vlog, y si quieres que haya 11 lobos en el campo, y no solo 11 jugadores, y ya está amigos, ya no tengo nada más que decir, que hasta luego, a poner al macete, a ganarles, ya lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!